Hoy vamos a ver las listas, las listas en Leatherbox. Las listas es una funcionalidad, a mí por lo menos se me hace muy 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 interesante ya que en mi caso como cinéfilo me gusta estar siempre catalogando las películas para que sea por menos a mí se me hace más fácil ubicarlas de una u otra forma yo puedo hacer listas de mis favoritas del año o mis menos favoritas del año o hago listas por sagas o por universos cinematográficos me facilita mucho condensar la información tú en Leatherbox puedes conseguir listas prácticamente de lo que sea realmente hay unas listas que son muy buenas muy muy buenas como vamos a ver ahorita y aquí lo que les voy a explicar es cómo acceder a las listas de otros usuarios cómo acceder a tus listas y cómo crear una nueva lista entonces aquí estamos primero para ver las listas de los demás usuarios es relativamente fácil una vez que tú entras a Leatherbox estás aquí este es el home que muestra lo nuevo de tus contactos o amigos y también los reviews o las populares entre tus contactos y amigos arriba hay una opción que se llama listas listas es simplemente con hacer clic allí simple y llanamente ya te muestra pues las últimas listas o las listas que estén así en trending topic no por ejemplo películas de sigma por ejemplo o nuevas películas de horror para personas que dicen que nada nuevo y original ha salido en estos días entonces aquí hay una película una lista de eso no y así sucesivamente una lista de películas de drew phillips películas 100% lista 100% vibe aquí hay un usuario que tiene el 2021 ranqueado soy una chica y soy un un insano universo cinematográfico y así sucesivamente con las listas populares disculpen disculpen aquí tenemos por ejemplo la lista de cannes 2022 we can watch list y así sucesivamente cómo crear una lista realmente crear una lista es relativamente fácil ya ustedes están aquí en la opción list y simplemente aquí le dan start your own list le dan start your own list aquí van a colocar el nombre de la lista aquí los tags que quieran usar la descripción que le quieran poner a la lista este check le van a colocar aquí si quieren que la lista sea pública o no y aquí un ranked list si quieren que la lista sea ranqueada o no es decir si quieren que lleve un orden específico o no desde el primero hasta hasta el último vamos a hacer una lista aquí vamos a hacer una lista de una lista sencilla vamos a colocar aquí de indiana jones por ejemplo que son sólo cuatro películas vamos a agregar tres películas por ahora para también enseñarles cómo agregar una película una nueva lista una lista ya creada entonces vamos a crear aquí por ejemplo películas de indiana jones ranqueadas ese es el título de tags podemos colocar indiana jones pronto indiana aventuras cine de aventuras arqueología realmente aquí en en la parte del tag pueden colocar lo que ustedes quieran le dejamos la lista pública encendida y vamos a encender también la hacer clic en el check box de listas ranqueadas porque porque quiero indicar cuáles son las mejores las peores para mí de este universo cinematográfico entonces vamos a colocar aquí los errores descripción y colocamos lo que queramos también esta es una lista de las películas de indiana jones ordenadas de mejor a peor vamos a colocar primero las tres clásicas y luego les digo cómo agregar una maja una lista ya creada realmente es muy fácil aquí donde dice agregar un film aquí vamos a colocar el nombre del film entonces yo por costumbres suelo colocar siempre el nombre en inglés porque me gusta ubicar las películas en su nombre original es una costumbre que tengo a veces es más difícil con el nombre traducido en español pero bueno en cualquier caso funciona si tienes el nombre en español oficial de cómo fue localizada la película por ejemplo si colocamos cazadores del arca perdida igual te ubica el raiders of the lost ark pero bueno yo lo voy a hacer en inglés porque a mí me gusta ubicar las palabras las películas en su nombre original es un es una costumbre que yo tengo vamos a regarlas primero por la orden de aparición y luego las ordenamos indiana jones and the temple of doom y indiana jones and the last un 6 aquí está aquí por ejemplo ya sale mi mi puntuación la puntuación que le dé a cada una si soy de la opinión impopular de que de las cruces para mí es la menos buena ante las tres originales realmente aquí ya está ranqueada como me gustan a mí para mí la mejor la primera ahí me gusta mucho el estilo oscuro de la segunda y la tercera honestamente a pesar de las increíbles interacciones entre connery y ford pues a mí me parece la menos buena pero si por ejemplo me pareciera más buena la segunda yo lo que simplemente simplemente lo que hay que hacer es mover fíjense como el cursor cambia a lo que colocó lo colocó encima de una de las películas simplemente mover hacia arriba y ya queda ordenada o si para mí es la peor de todas la primera pues la colocó así y automáticamente la numeración va cambiando es muy fácil es lo último que se hace simplemente salvar al salvar ya queda guardada la lista en tu perfil va a quedar a la vista de las personas que te que te sigan etcétera etcétera como ves tú tus listas como hacer tú a las listas de tu perfil aquí haces clic en tu nombre usuario y entre las tantas opciones que salen disponibles hay una que se llama list pues simplemente vas allí y bueno aquí están todas las listas que he creado películas indiana jones ranqueada mis favoritas del 2022 hasta ahora la franquicia de masacre de tejas en fin todas estas películas todas estas listas que hago yo pues como como les dije me encanta hacer me encanta hacer listas como agregamos una película picamos aquí en este lápiz que es el botón tradicional de edición y podemos agregarla por aquí indiana jones and the kingdom of christian school le podemos dar aquí y agregarla como hicimos ahorita o incluso podemos ir a las fichas de la película vamos a buscar indiana jones and the kingdom of christian school y aquí hay un botón donde dice agregar a lista de aquí a tu list seleccionas la lista la que quieres agregar o incluso puedes crear una nueva lista a partir de la ficha de la película entonces simplemente seleccionan la lista donde la quieres agregar te la va a agregar de última en la lista ya luego tendrías que meterte tú una lista y editar en qué posición la quieres poner y le da simplemente agregar y dice ya fue agregada si regresamos aquí a nuestra opción de listas aquí está ya las películas generaciones ranqueadas con la última que agregué y bueno para eso son las listas pueden crear las listas que ustedes quieran si tienen alguna lista favorita de leatherbox pues por aquí la pueden nombrar en los comentarios o por twitter nosotros vamos a seguir entonces haciendo más vídeos de leatherbox explicándoles cómo usar esta maravillosa plataforma que nos ayuda o que nos hace la vida más fácil a nosotros los cinéfilos nos vemos y y y y y y y